se supone que ya va a empezar no en un ratito el disque simulacro revisamos revisamos el sonido cuatro y medio 5 ya es lo más grande 6 está la torre vamos para allá se enfoca bien la torre pues aquí que se ve si se robaron la se robaron lo que es la cámara a ver algo más para allá ah mire ahí está la cámara de vigilancia vial vamos a ver de dónde se oyen ahora el simulacro se supone que ya en un ratito se tiene que ver no me gusta ver bueno mientras vamos a ver nuestro típico toloache y nuestra granada vamos a ver qué hay aquí con la granada vamos a ver le rebajamos un poco la el zoom ahí está ah mira aquí están dos granadas tres granaditas de las cuales no nos han dejado ni una pasa las personas y las tiran ni se las tragan los infelices que se las llevan falta que la alerta no suene bueno apenas llevo dos minutos y medio de grabación aproximadamente ahí está ahí está tigre la primera que sale este es el simulacro espérense porque al rato en los próximos días si va a haber un temblor bueno ya se acabó ya se acabó vámonos no a ti no te grabé ya quedó ya quedó ya se acabó